Bueno, como ven, un día de campaña, nos hicimos compañeros moviéndose en la ciudad de Buenos Aires y respondiendo de esa manera a la agenda del odio, esta agenda que está planteando la oposición, que es una agenda, digamos, muy complicada de refutar, pero que lo estamos haciendo con entusiasmo, ayer en San Telmo K, el otro día caminando por la calle por la batería de Matadiros, creo que el compañero Ricardo va a venir a contarnos lo que se está desarrollando de la campaña. De todas maneras, una cosa que tenemos presente es que todos aquellos que tengan iniciativas de reuniones, nos hagan llegar esas invitaciones para que nosotros podamos bien comenzarlas, ordenar la agenda, que estamos semana a semana para nuestro candidato y para todos los candidatos al Frente para la Victoria. Vamos a comenzar, compañeros, con la presencia del compañero Laborde, embajador, y es el compañero que representa a Argentina en la integración latinoamericana. Él nos va a hablar del foro de San Pablo, pero también nos va a hablar de todo lo que está sucediendo en el plano latinoamericano, en la integración latinoamericana, sus dificultades y también los aciertos, y la situación de Brasil y el plano de su influencia en nuestra realidad argentina. Quiero agradecer la presencia del compañero Laborde, compañero en una larga trayectoria histórica dentro de las luchas populares argentinas. Le dejo la palabra entonces.